porque después del fin del título 42, a partir del 11 de mayo, a las cero horas del día siguiente, cualquier detención tendrá sumado a eso cinco años de suspensión para que usted intente ingresar de manera regular, o sea, legal, tendrá cinco años que esperar. La Casa Blanca Las consecuencias incluyen una prohibición de reingreso de al menos cinco años, así como posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar irregularmente. Estados Unidos también ampliará el uso de la aplicación CBP-1 para migrantes que se encuentren en el centro y norte de México, con el fin de que tengan acceso al calendario de citas y programen una entrevista con un funcionario de migración. Actualmente la plataforma está abierta para migrantes en la frontera esperando a ser procesados. El título 42, que ha permitido más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020,